Es que ese casting, por decirme, me acuerdo que como no tenía quien y lo estaban manejando, ya sabes esto de muy confidencial, no tenía quien me diera réplica, estaba haciendo una película. Y entonces me metí en mi camper, pegué el celular ahí en la puerta y yo solito me di réplica. Entonces la escena era que supuestamente estaba entrenando Julio y estaba hablando con su manager. Y lo que estuve haciendo en ese momento fue mi casting sobre Julio, que yo acá estoy mostrándome. Y cuando agachaba la cintura, cambiaba la voz y me daba réplica yo solo. Entonces yo empecé así de... Oye, pero Julio, que no sé qué. ¡Eso es un reto! Eso es un reto, güey. O sea, no es nada fácil. De por sí hacer un casting tú solo en tu casa, güey, está complicado, güey.